Ya ahora si volví ¡Conchitumare! ¿Dónde salió este weón? ¡Oh! 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 ¡Trampa! ¿Dónde? Yo vi una trampa aquí ¡Oh! 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 ¿A qué suena? No, no soy yo No soy yo, no soy yo, ¿cierto? ¡Ah! La marca en la máscara, weón Este es tu castigo, máscara O sea, tipo con máscara ¡Oh! ¡Tu castigo! ¿Dónde salió? ¿Por qué en delante no salió? Ya, prepárate ¡Tres! ¡Uy! ¿Dónde está tu dios ahora fuego? ¡Ah! Mira Aquí hay vidrio, no lo puedo pisar Pero acá hay un tipo con zapatos Y no me puede dar los zapatos Y no me puede dar los zapatos Yo que quería unos zapatos O un televisor Voy a tener que hacer un puzzle ¡Noooo! Guay, 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 guay Nooo Nooo, no quiero ir para allá ¡Conchitumare! ¡Vidrio! ¡Ay! No tendría este problema si usar Conchitumare Si usar los zapatos No quiero hacer esto No, no quiero matar a nadie Era solo... Estaba en una barra Tengo que irse a casa Estaba en el medio de la calle Justo... Estaba justo en frente de mí ¡No quiero matar a él! ¿Tienes miedo a ese hombre inocente? Estaba un tronco Un tronco Un ofendor repetitivo Hice el mundo un favor La justicia será servida ¡Oh, Dios! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Find the truth Y si, aquí no hay nada Ah, no, le doy un papel Oh, no, cabezas flotantes Oh, que terror No hay bomba, no hay trampa, trampa No hay trampa, no, no, no hay trampa No, me gusta, si, así me gusta Sin trampa Otra tele Oh, un baño, que lindo Push and pull your way forward Empujar y tirar Si, empujar y tirar Me gusta esa idea Me gusta esa idea ¿Qué onda, compadre? Ah, que salió ahí Ah, pull Ah, ya Oh, no, ahora no puedo salir Pull Me dio hueveo para pasar a otro lado Que paja Oh, no, más cabezas flotantes Que terrorífico Si tan solo fueran reales Estarías aún más asustado ¿Qué fue ese ruido? No me gusta ese ruido Oh, caminete que brilla No hay nada Ah, vidrio Hasta a mí me dolió No hay vidrio No hay vidrio No hay vidrio La idea es poner vidrio No hay vidrio Oh, no hay vidrio Oh, vamos más Hace trampa Mira, hay un huevo No puede ser Cree que no lo vi Lo tengo callao Oh, 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 oh Estoy usted, wey Sí, sí, sí No hay ninguna trampa No hay vidrio No hay vidrio Al ehabbass El guan me dice aléjate Y el guan se acerca a mí ¿Que significa eso? que todos están locos Uooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa trampa Y yi Por wean jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Soy un excelente policia No me voy, que algo va a pasar, no me voy, que algo va a pasar en 7 segundos, yo arruiné Ah, vidrio, au, au ¿Quién está ahí? ¿Quién? 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 No, 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 no aguanto la trampa ¡%&&&&&&&&&&&&&&&&& ¡Yo sin merezco vivir! ¡PORQUE SOY un policiano negro! Ahora sigue extrudiada la weh, no somos felices, que en modo de entrar, paz, paz y hay un momento todavía no se quiera quiero yo estoy liberando estoy aquí, me lo puedes escuchar, estoy aquí venga, venga con papá ahí quedó, pobrecito no, no, no hay que respirar oh, la llave como es posible que lo tenga todo calculado como si fuera un gran armador de juegos debería ser diseñador de juegos el jigsaw no puedo creerlo como no es eso ya, ahora si ah no 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 no, todavía no gracias pa un lock de front and zoom ya, está aquí mesas que brillan ya veo que mi mueble brilla me cago piensa que estoy en el juego el mío no, está cerrado no me asustí sujeto quien eres tú oh oh no es el tipo hello bien intoxicado te encaraste y mataste un hombre con una casa de su casa como cientista forensico vives que así que limpiar pero no puedes limpiar la culpación de tu someone ¿bien? incluso un hombre inocente para tu crimen todos para preservar tu vida perfecta pero no podías que pararte la culpación de comernarte te довольно cerrada con el interior algo que tiene tiempo para comprobar esta ua No, la wea peluda ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué no me sale? Ah, mira, está riendo ahí Ya, vamos, esto lo voy a acelerar Para que sea un poquito más Más rápido, este río de abajo Vamos, ya va No, no, no Qué no, no, no Abéis a ver Blevadas Concheruana, no caiguesa, wea, que susto Y hombre Vamos a subir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Eso, vamos Sube, sube, sube Hay que ser, hay que ser, hay que ser Llegamos a bañera, a ni la copia A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Ola Eh No, loco Cman No, loco Ah No Cuí ¡Sé las pegas! ¡Ahí! 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 ¡Esta es mi tío! ¡Ah! ¡Oh! Vamos de aquí. ¡Fuck you, f***er! ¡Fuck you, f***er! ¡No! ¡No! ¡Fuck you, f***er! ¡Un mal! ¡Fuck you que está! ¡Fuck you, f***er! ¡Fuck you, f***er! Gracias por ver el video.